Hola, soy Verónica Uribe, soy gerente comercial de la empresa Retenes Víctor Uribe. Es una empresa absolutamente familiar. Yo pertenezco al equipo hace aproximadamente un año, quise asistir a este curso porque no solamente quería hacer telemarketing o visitas a cada empresa, sino que quise aumentar los conocimientos e integrarlos en la empresa. Por eso vine a este curso, Marketing Digital, para no expertos. Me pareció que es muy dinámico, tiene bastantes herramientas, bastantes módulos. Los dos profesores que conformaron el equipo fueron en realidad muy claros en la entrega de los conocimientos. Me gustó mucho lo presencial y adicionalmente todo lo que te entregan como reportes, como videos, como guías escritas, eso lo hace muy bien el curso. Yo absolutamente lo recomiendo, así que vengan acá, que los esperan en Providencia.